Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Todos iban felices para la fiesta Yo estaba solo, en mi silencio Venían caminando a negros todos tan bellos Yo estaba triste y suspirando Porque nadie se quedó afuera y nos gritaba Pero no tuve, pues tu no estabas Que lo que me comentan yo les decía A mis hermanos, te preguntaba Cuando te pareciste sin esperarlo Entre la gente, enhorabuena Quiero bailar contigo, tú me dijiste Y yo contento, y yo confeto Veniré Ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Yo quiero huelgar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero huelgar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero huelgar contigo Yo quiero huelgar contigo Yo quiero hacerte feliz Hasta el amanecer Hasta el amanecer